Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva temporada de podcast de Revista Construir, más bien de Comunidad Construir, donde vamos a hablar una serie de temas muy relevantes para este 2023. El día de hoy tenemos a dos invitados muy importantes, como es el ingeniero Rutilio Villarreal, presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, y a Nicolás Ramírez, director ejecutivo del Green Building Council de Costa Rica. Vamos a estar abordando junto a Malka Mekler, que es periodista de construir las perspectivas del 2023 en el sector construcción. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Muy bien. Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos. Nicolás, Malka, María, buenas tardes. Igualmente, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ambos por el tiempo y sobre todo por estar acá compartiendo con nosotras parte de sus conocimientos que sabemos que son muy importantes y relevantes dentro del sector construcción. Para iniciar este podcast, cuéntenme, ¿cómo se comportó la industria de la construcción en el anterior 2022? No sé quién quiere iniciar, si el ingeniero Rutilio o Nicolás. Adelante, don Rutilio. Gracias, Nicolás. Bueno, el 2022, la industria de la construcción en Panamá, pues, estuvo un repunte luego de regresar de la pandemia del año 2020-2021. Todavía no se alcanzó los niveles de 2019, los niveles en donde, pues, estábamos arriba de un 17% en el aporte del Producto Interno Bruto de Panamá. Para este año 2022, pues, el cierre estuvo a lo mejor del 10%. Importante porque cuando regresamos de pandemia, pues, en 2021 empezamos con apenas un 4%. Esto quiere decir que la curva de crecimiento, pues, esto va corriendo un ritmo interesante e inclusive esto, las expectativas que se tienen, pues, es que en un par de años ya podamos estar a los niveles que se tenían anteriores a la pandemia, ¿no? Nicolás, ¿cómo ve el panorama usted? En Costa Rica creo que es bastante parecido. Veníamos observando un crecimiento, digamos, bastante constante entre lo que son los años 2017, 2018, 2019, donde andamos rondando los 5 millones 800, 6 millones 800, 8 millones de metros cuadrados construidos en construcción nueva, respectivamente en esos años. Obviamente 2020 fue un año muy fuera de lo normal y por las razones que todos sabemos, eso tuvo una reducción bastante fuerte. Únicamente en ese tiempo se mantuvieron proyectos que ya estaban con un impulso que era casi imposible pararlos, pero esos fueron los que se concluyeron, digámoslo así, en ese año, no tantos proyectos nuevos, ¿verdad? Y sí, igual, como comentó don Rutilio, posterior a eso vamos viendo un aumento positivo y alentador en el sector, ¿verdad? Del 2021 con respecto a 2020, y tuvimos un aumento de más de un millón de metros cuadrados en el año, como 1.400.000 más que el año anterior, y después nuevamente en el 2022 otro aumento, pero todavía no estamos donde nos gustaría estar, digámoslo así, de igual forma a los niveles de 8 millones y resto de metros cuadrados, construcción nueva al año como estábamos en el 2019, por ejemplo. Ahora, eso es en construcción nueva, también tenemos el comportamiento de remodelaciones, que ha sido algo muy variado, ¿verdad? Que también venía en aumento pre-pandemia y se ha mantenido bastante parejo, digamoslo así. Ese sector, los metros cuadrados remodelados de construcción, no se vieron tan afectados durante la pandemia, se han mantenido bastante constante, alrededor de 1.300.000.200 metros cuadrados por año, pre-, durante y post-pandemia. Entonces, ahí es donde estamos actualmente con lo que es realmente el año pasado, digamoslo así. Entonces, va positivo, pero todavía no está donde nos gustaría verlo, digámoslo así. Definitivamente la pandemia vino a golpear muy fuerte lo que es el sector construcción, pero sabemos de que hay otros obstáculos, por ejemplo, el precio de materiales el año pasado, en muchos países de la región, estuvo muy disparado, eran precios demasiado altos, y para la obra definitivamente se salía un poco de los costos. Entonces, ¿pueden abordarme ambos o uno de los dos cuáles fueron los mayores obstáculos que se presentaron, aparte de la pandemia? Mira, a nivel de construcción en Panamá, uno de los principales obstáculos que se tuvo en el año 2022 fue el impacto de la guerra en Ucrania con el alza de combustible. Panamá, pues, se vio afectado de una manera muy directa con el alza de este rubro, lo que impactó principalmente el tema del alza de los materiales, principalmente los materiales importados, como acero y el clinker del cemento, y algunos materiales, pues, decorativos que por una manera se importan desde China. A nivel, pues, de mano de obra, hubo un incremento importante también en la mano de obra, producto de los acuerdos de convención colectiva, pues, con los sindicatos, aunque esto no fue de gran impacto, producto, pues, de que la cantidad de empleo, pues, se venía, se había mermado mucho por el tema pandémico y empezó, entonces, a aburrir el crecimiento. Pero sí, de manera directa, lo más relevante que te puedo comentar, pues, fue el impacto, pues, de este conflicto en el área, pues, de Ucrania, con el tema que siguió Europa, ¿no?, con Rusia y Ucrania, o sea, el petróleo. Ok. A eso yo le podría agregar, creo que en Costa Rica, obviamente, el efecto post-pandemia fue similar, y obviamente, cuando se afecta el costo del petróleo, de algo tan especulativo, obviamente, eso tiene efectos secundarios en casi todo, ¿verdad? Tarde o temprano va afectando todas las otras cosas, o muchos de los otros costos que hay relacionados a lo mismo. Yo solamente le agregaría a eso, tal vez, que no es directamente pandemia, pero como efecto secundario de pandemia, yo creo que el año pasado todavía estábamos, una importante parte del año, sufriendo temas de logística en muchos de los rubros, como mencionó Don Lutili, lo que son materiales importados y materia prima importada también, a veces la logística representaba gastos excesivos o incertidumbres mayores de lo normal o de lo costumbre, y por ende, eso repercutaba en costos, ¿verdad? En costos mayores de lo normal, de lo que esperaba. Eso ya se ha ido normalizando, todavía en algunos casos hay un poquito, pero ya casi no es un factor, pero sí lo fue, creo yo, por parte importante del año. Y tal vez, más encima de eso, algo un poco más macro, es el gran sentido, o, digámoslo así, el comportamiento de los inversionistas, en cuanto a toda la sentidumbre y duda que todavía quedaba, y todavía queda post-pandemia, ¿verdad? ¿Qué tan protegidos estamos contra esto? ¿Qué ríos hay? ¿Cómo se afectan los retornos en inversión, en diferentes tipos de proyectos? ¿Cuándo voy a ver ese retorno? Todo ese tipo de cosas creo que son temas que también afectaron el comportamiento del año pasado y lo siguen afectando. Ya pasando para este 2023, ¿cómo visualizan ambos el sector construcción, tomando en cuenta lo que se venía en el 2022? Mira, nosotros tenemos esto, un programa muy positivo en el tema del crecimiento de la industria. Justamente, anoche veíamos algunos números en cuanto a las proyecciones de 2023. Se proyecta un crecimiento alrededor del 9% para este 2023 en robo-construcción. Esto, pues, prácticamente distribuido en lo que son las construcciones de viviendas unifamiliares, pues, orientadas en el rango de precios de más o menos 70 mil a 120 mil dólares, para los cuales, pues, se tiene un proyectado para este año la construcción alrededor de 54 mil viviendas, según las cifras del Ministerio de Vivienda y Ordenador Territorial. Algunos proyectos importantes deben, a nivel de infraestructura, deben darse este año, como es la máxima capacidad del programa de trabajo de la extensión de la línea 3 del metro y el túnel que se reta construir bajo el canal de Panamá, pues, que ya ha dado inicio hace dos semanas. También se tiene proyectado, a nivel de infraestructura importante, iniciar con los proyectos de construcción de cuartos puentes sobre el canal de Panamá, aunado, pues, a una serie de proyectos que se le ha dado orden de proceder a nivel de Ministerio de Aguas Públicas, a lo largo de toda la capital propia de todo el país, que suman alrededor de 2.200 millones de dólares, ¿no? Así que, el tema en inversión de infraestructuras es lo que se espera para este año, con una fuerte inversión por parte del Estado, acompañada, pues, por parte de la empresa privada, en el sector inmobiliario, principalmente en la construcción de casas en este nivel que le hable, en nivel más o menos de 120 mil dólares, ¿no? Y en el caso de Nicolás, ¿cómo ve este 2023? En el 2023 estamos viendo los diferentes índices que se van estudiando y van perfilando. Se sigue viendo un año positivo, digámoslo así. Mientras más nos distanciamos de la pandemia, creo que se vuelve la confianza y la apertura a más inversión de lo que es el lado privado. También vemos que ciertos proyectos del sector público, que tal vez son más lentos en llegar a sus inicios, ya están proyectados, digámoslo así, para iniciar este año. Nos hubiera gustado ver eso el año pasado, nos hubiera gustado ver, como en otros países, el 2022 fue un año en que realmente muchos gobiernos pudieron movilizarse rápidamente y iniciar grandes e importantes proyectos de inversión pública, que ayudó mucho al sector, ¿verdad? Pero desafortunadamente a veces eso es un poco más lento de lo que a uno le gustaría. Obviamente hay ciertos protocolos y demás que se tienen que seguir, lo que son los modelajes financieros y todo lo demás. Entonces esperamos que ese rezago o eso que se esperaba para el año pasado sí arranque este año. Entonces eso va a ser una ayuda importante. Eso en conjunto con lo que es la confianza de inversión y demás del sector privado. Estamos esperando que sí perfile un año positivo. Como le digo, todavía es importante calcar que no estamos hablando de positivo y contentos en el sentido de dónde nos gustaría estar, pero vamos aproximándonos más a eso. Obviamente para el sector nos encantaría ver una recuperación mucho más acelerada post-pandemia para llegar a donde estábamos antes y más allá de eso. Pero creo que estamos lidiando con temas, por ejemplo, aquí en Costa Rica tuvimos un aumento en el impuesto del valor agregado, ¿verdad? Que pasó del 4 al 8 para el sector. Eso afectó muchísimo, ¿verdad? Son cosas que se implementaron el año pasado y que todavía pueden estar afectando, ¿verdad? También, por otro lado, contrarrestando eso, tenemos cosas positivas. Como vemos, un aumento en la solicitud de permisos de construcción que están en proceso mucho mayor. Y parecido a lo que mencionó don Rutilio, también tenemos acá un fuerte impulso para atacar el rezago que hay en vivienda de interés social, que se espera que salgan unos proyectos importantes en eso también, que eso también la brecha o el desfase de lo que ocupamos en ese sector ha ido creciendo y se espera que este año se empiece a mejorar un poco eso. Entonces, en resumen, yo les tendría que decir que sí, el año parece que va a ser un año positivo, que va a ser mejor y que vamos acercándonos más hacia donde queremos estar como sector, pero que todavía tampoco queremos tal fase expectativa que este año vamos a recuperar todo eso. Esto va a ser un proceso que va a durar un par de años, pensamos nosotros. Interesante lo que dice Nicolás acerca de las inversiones, tanto públicas o privadas. ¿Cómo consideran que este 2023 estará respecto a las inversiones? ¿Habrá un poco más de inversiones privadas? Porque sabemos que últimamente en muchos países de la región solo se están haciendo públicas. El gobierno está haciendo muchas obras, pero las empresas privadas han estado un poco en las sombras, esperando de que todo se normalice o llegue como estaba antes de la pandemia. ¿Cómo ven este panorama? Bueno, mira, nosotros en Panamá veníamos con prácticamente 15 o 10 años en donde la inversión privada estaba casi a la par de la inversión pública, con un crecimiento exorbitante, arriba pues casi del 20%. Sin dudas, este año 2023 inicia un año electoral. Por lo general, pues la economía en años electorales o preelectorales comienza a comportarse con un poquito más de cautela, justamente porque lo propio que genera es un torneo electoral. Y la inversión pública tiende a crecer un poco más justamente en estos tiempos. En la proyección que se tiene para este año, pues la inversión pública, la inversión estatal está orientada mucho a la parte de infraestructura, infraestructura vial, algunos proyectos interesantes en temas de agua que pueden estar rondando arriba de los 6.000, 7.000 millones de dólares. La inversión privada está proyectada, como he comentado hace un momento, más que todo a la parte de la vivienda en este sector de interés social. Sin embargo, la parte que tiene que ver con logística, en cuanto a los parques logísticos, de galeras y de estos galpones para depósitos, pues también tiene una proyección importante, aunado a una inversión industrial sumamente importante que se está haciendo en el área del Caribe, en el sector de Colón, que es un tanque de reserva para gas natural. Estas son las inversiones, pues, para este año a nivel privado, pero sin duda la proyección es más inversión de carácter público para 2023 que inversión privada. Nicolás, ¿cómo ve esto? Por el lado nuestro, tradicionalmente la inversión privada suele ser un poco mayor, o mayor, mayor o menor grado, perdón, que la privada históricamente. Obviamente el año pasado no es un año típico, porque todavía estamos en recuperación post-pandemia, ¿verdad? Y como mencioné anteriormente, nos hubiera gustado ver un poco más de inversión pública, sabiendo precisamente, como usted muy bien mencionó, que la inversión privada iba a estar más conservadora, más cautelosa el año pasado, y eso sigue sucediendo ahora. Ahora, este año sí, como mencioné, se espera que haya mayor inversión pública y también mayor inversión privada, siempre igual proyectando que la inversión privada va a ser, creemos que este año ligeramente mayor, ¿verdad? Perdón, la privada ligeramente mayor. Ahora, en ese sentido, igual hay un par de proyectos emblemáticos que sí se van a estar arrancando, principalmente de infraestructura, carreteras, la carretera 32 y otros temas de transporte, digamos, de vías, proyectos viales en la GAM, en la Gran Área Metropolitana, principalmente teniendo que ver con lo que es circunvalación y ese anillo que se va cerrando. Pero, por otro lado, yo también mencionaría que en todo esto sí se espera que hay una mayor inversión, porque hay muchísimo movimiento en todo lo que es, hay mucha disponibilidad de fondos, digamos, preferenciales o, sí, preferenciales, digámoslo así, con condiciones preferenciales para lo que son obras de inversión con fondos verdes, ¿verdad? Tanto para el sector público como privado. Entonces, esto es algo que creció muchísimo durante la pandemia y recién ahora ciertos inversionistas privados están, desarrollos privados están viendo esto, este comportamiento, esta oferta de parte de inversionistas y tantos bancos públicos como privados están dándose cuenta de lo mismo y también, obviamente, a nivel gubernamental del gobierno central. Entonces, ¿cómo hay crédito atractivo disponible para proyectos con índole o características sostenibles o verdes? Entonces, eso sí, esperamos que este año se va a ver bastante eso, porque esa educación, esa conciencia de esa oportunidad que está ahí, recién se está viendo. Muchos de lo que es los fondos multilaterales y fondos internacionales que se movilizaron durante la pandemia para la recuperación económica en general, iban amarrados con ciertas condiciones de sostenibilidad. Entonces, vemos muchas inversiones del Banco Mundial, del BIDI y de otros, donde se están colocando fondos específicamente en estas áreas o con estas características. Entonces, creemos que eso sí va a ser algo que vamos a empezar a ver movimiento este año y se va a continuar por un par de años más. Me parece muy interesante lo que apunta Nicolás acerca de los fondos verdes, porque definitivamente muchas instituciones bancarias están apostando por los mismos y me parece que va a impactar de forma positiva en lo que es el sector construcción. ¿Qué otras medidas o qué otras cosas pueden haber de forma positiva dentro del sector, pero qué también aspectos negativos pueden ser de que este año tengamos dentro de la industria? Mira, esto de forma negativa, pues nosotros vemos el movimiento económico que se puede estar dando en los temas internacionales. Debemos recordar que nuestro principal sustento que tenemos en Panamá es nuestra banca, la banca dolarizada, pues que sin duda esto responde a los temas del comportamiento internacional del valor del dólar, ¿no? Estos temas de macroeconomía y estos temas financieros, pues que se dan a nivel global, de una u otra manera afectan, nos afectan a nosotros acá. Un segmento muy de cerca en el conflicto que todavía no termina, el tema de combustible y lo que puede ocasionar la no solución de este conflicto lo más pronto posible, pues, allá en Ucrania, ¿no? Justamente esto, porque Panamá, pues, es un país de servicio, un país en donde prácticamente nosotros tenemos que importar todos los materiales que usamos para la construcción y lo que sucede, pues, en todo este tema de las rutas logísticas, pues, impacta de una manera directa la industria. Temas positivos que podemos destacar, pues, definitivamente, el tema del financiamiento, Panamá, pues, todavía mantiene el grado de inversión, eso es importante en cuanto al costo de los intereses de financiamiento. Eso impulsa la industria en el tema del crecimiento. Tenemos también un tema un poquito complicado, mera interna, que es la sobreoferta que tenemos en los temas de inmobiliarios, en temas de oficinas, en temas comerciales, en temas de edificios para apartamentos ya de alto costo, que poco a poco, pues, el inventario va disminuyendo, esto hasta que encontremos los niveles óptimos para comenzar a invertir nuevamente en el sector inmobiliario de ese nivel de adquisición. Esos grandes rasgos podrían ser los temas negativos que pueden afectar en la industria de este año y los positivos que tenemos que nos van a ayudar a llevar adelante el crecimiento que se tiene estipulado, que como le decía hace un momento, pues, obedece a un tema de inversión prácticamente en infraestructura, por los grandes proyectos que se están llevando a cabo acá en Panamá. Nicolás, no sé si va a agregar algo a esta respuesta. Sí, creo que el tema de la guerra en Ucrania es importante, ¿verdad? Porque en eso, Alberto, la crisis que ha visto petrolera y demás, que ha sido raíz de eso, vemos a algunos países echando para atrás o frenando iniciativas y compromisos que tenían hacia ciertos tipos de inversión y otras cosas. Entonces, hay un poco, cuando hay esa cautela, a veces se vuelve a lo viejo conocido y se disminuye un poco lo que es la innovación, ¿verdad? Eso puede afectar un poco, ¿verdad? Y también yo creo que otro de los retos de este año va a seguir, este año entrante que estamos iniciando, va a seguir siendo esa cautela en general de inversión, ¿verdad? En cuanto al sector privado, por lo menos, ¿verdad? Del sector público ya no estamos en esa escena donde había crisis y entonces dicen, no podemos invertir en esto porque tenemos que preocuparnos de esos otros temas más urgentes, obviamente de vida y muerte, ¿verdad? Ahora ya pueden alzar un poco la vista y ir viendo prioridades un poco más a mediano y largo plazo, pero creo que esos son algunos de los retos todavía que siguen ahí de antes, ¿verdad? Temas positivos, creo que es importante destacar todo lo que es el tema de inversión extranjera. Aquí en Costa Rica seguimos viendo, incluso durante pandemia, un aumento anual, año a año, de inversión extranjera, ¿verdad? Mucho de esto tenía que ver con el fenómeno del nearshoring, ¿verdad? Que era que la pandemia hizo ciertos clientes nuestros, principalmente hablemos de Norteamérica, que tenían tal vez servicios y operaciones en Asia, en otros lugares lejanos, dándose cuenta que esto era un gran riesgo para sus operaciones y que mejor traerlos cerca, no tener, digamos, todos los huevos en una canasta, sino que traer toda su operación o parte de sus operaciones a lugares más cercanos que eran tal vez menos volátiles o menos vulnerables antes de este tipo de crisis. Y por ende, mucho de esto trajo construcción y desarrollo de diferentes tipos aquí a Costa Rica. Eso no paró, como digo, eso aumentó año a año, 2018, 2019, 20, 21 y 22, y eso es algo positivo que se ve que va a seguir haciendo. Por otro lado, algo positivo que es, que tal vez como elección de la pandemia nuevamente, es que en este proceso los inversionistas se volvieron más, como se dice en inglés, building savvy. Su conocimiento o sabiduría con respecto al entorno construido cambió. Antes no había tal vez esa relación que ellos entendían entre el entorno construido, la salud de los ocupantes y la economía, ¿verdad? Lo habían muy desligado. Ahora, con el tema de la pandemia, cuando de repente la gente dijo, ya no puedes ir al trabajo porque es un lugar peligroso, te puedes enfermar, eso afecta obviamente la economía. Cuando dicen, ya no puedes ir a la escuela o este lugar de institución académica porque ese ambiente no te cuida, es peligroso para ti, eso afecta a otras cosas. Entonces, ese aprendizaje, digámoslo así, ha hecho que ahora los inversionistas están viendo oportunidad en que si se hace la inversión inmobiliaria de cierta manera, con ciertos beneficios, es un plus, ¿verdad? Tienen resiliencia en ese sentido, son más, su inversión está más protegida ante desastres naturales, por un lado, pero también, por otro lado, ante pandemias, este tipo de crisis. Entonces, ven más seguro esas inversiones y así lo están pidiendo, quieren que su dinero sea colocado en ese tipo de proyecto y creo que entonces esa madurez de pensamiento, de perspectiva, que antes los inversionistas tal vez solo se preocupaban por el retorno, ahora están viendo cómo velan mejor por cuidar sus inversiones, creo que eso también vamos a ver algunos frutos en este año. Definitivamente la pandemia, más allá de impactar en forma negativa, vino a hacer un cambio en el diseño de las obras, porque concordando con lo que indicaba Nicolás, ahora las obras están muy enfocadas en el bienestar humano, desde los sistemas de climatización, de que si tienen un material correcto de construcción, si tienen áreas con el aire libre, todo eso ahora una obra lo tiene que tener porque ya lo pide el ser humano, quienes van a habitar ya sea el edificio o las oficinas. ¿Cuáles serán las tendencias de obra este año? ¿Qué vamos a ver? ¿Vamos a ver más vivienda? ¿Vamos a ver más edificios corporativos? ¿O qué otro tipo de estilo de obras van a estar más erigiéndose en este 2023? Bueno, nosotros acá en Panamá tenemos proyectado más infraestructura. Hay importantes proyectos de infraestructura, como ya lo mencionábamos, la terminación de la línea 3 del metro, el cuarto puente sobre el canal de Panamá, la apertura hacia el área este del país con un modelo APP del mantenimiento por desempeño de la carretera Panamericana de alrededor de unos 230 kilómetros de longitud, un proyecto muy interesante que ya está en visitación, la combinación del tanque, del almacenamiento de agua, perdón, de edad natural en el área de Colón. Estos se van a dar inicios también a una serie de proyectos de carreteras angulares central del país. Al igual, pues, que algunos temas en cuanto a un desarrollo de tipo industrial en el puerto de Aguadulce, que es una región central, la provincia de Jocle, en el área central del país. El tema inmobiliario sería la segunda inversión, estaría en proyección algunas 54.000 viviendas de tipo inmune familiar, de tipo de interés social, que es lo que se tiene aprobado ya en planos por el Ministerio de Vivienda. Así que estas son las proyecciones de crecimiento y de tipo de obra que se tienen proyectadas para acá, para Panamá, para este 2023. ¿Y en el caso de Costa Rica? Sí, por el lado nuestro, la inversión pública sí se va a concentrar principalmente en lo que es infraestructura. Igualmente, los proyectos grandes que hay, que mencioné como carretera 32, incumulación y esos, son los principales y es en infraestructura. También hay unos proyectos muy importantes en el área de salud del sector público, ¿verdad? El hospital de Punta Arenas es un hospital grande que va avanzado y ha seguido avanzando y se espera que culmine pronto. Igualmente, nuestro Ministerio de Salud también proyectado, tiene proyectado iniciar dos grandes hospitales, por lo menos uno creo que inicia este año, y otro es una torre, una ampliación del hospital de Neus, que también... Entonces, estas son obras grandes, principales, que están por el lado del sector público. Creo que también, algo que, una tendencia que vamos a ver este año, creo que, creo que lo mencionó, lo retiró anteriormente, hay una escasez, o había tal vez una sobre oferta de cierto tipo de vivienda, aquí en el caso de Costa Rica era de vivienda de nivel alto, ¿verdad? Había una sobre oferta de eso. El proceso de la... o el fenómeno, digamos, de la urbanización sigue aumentando exponencialmente, en el cual vemos que cada año hay más personas que emigran de zonas rurales a la ciudad y hacen que la ciudad sea más densa y más poblada. Esto hace que, obviamente, en este momento tenemos un desfase, digamos, una falta de oferta en lo que es vivienda, en residencias, principalmente de clase media y baja, ¿verdad? Creo que, finalmente, eso está, se ha mapeado y ya están los modelos para que los desarrollos que atiendan ese sector se vayan moviendo. Ya conocemos de varios proyectos apuntando directamente a vivienda de interés, perdón, vivienda de clase media y media baja, ya están en proceso y se espera que eso se inicie en este año. Entonces, creo que va a haber una tendencia de una nueva, una mucho mayor oferta para este segmento que tal vez antes no estaba siendo atendido. Y, por otro lado, también otra tendencia importante creo que es, es que ya estamos viendo que por diferentes políticas, incentivos y tendencias que hay globales, empieza a moverse más el sector de remodelación, ¿verdad? El porcentaje de remodelaciones versus metros cuadrados de construcción nueva desde 2014 hasta ahora ha aumentado probablemente en un 4 a 6, creo que estaba en el 12% si vamos atrás como al 2014 y actualmente está por ahí del 18, ¿verdad? Entonces, hay un aumento ahí y creo que eso se va a seguir viendo ayer. Cuando hablamos de construcción, recordemos que no solo estamos dando construcción nueva, sino que qué pasa con todo lo que ya está construido, ¿verdad? Entonces, creo que es otra tendencia que se ve. Y, de último, creo que va a seguir algo que no es una tendencia nueva de este año, pero ya se está viendo creo que cada vez más los beneficios secundarios en el, digamos, el modelo de negocio macro de lo que son los proyectos de uso mixto, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de proyectos verticales que combinan un par de pisos de oficinas y un par de pisos de locales comerciales y demás, eso antes era algo como algo novedoso, se aprovechaba muy bien la huella, pero ya se están viendo todos los co-beneficios que salen de ese tipo de proyecto y además cómo esto se va alineando con políticas que cada vez van apuntando más hacia eso también por el tema que le mencioné al inicio de la urbanización, ¿verdad? De la densificación de la ciudad. Entonces, creo que vamos a ver aún más, no solo proyectos verticales, sino como una torre de apartamentos, pero más proyectos de uso mixto, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí andan lo que estamos esperando ver este año. Me gusta como cada uno de ustedes ha dado una perspectiva diferente. En Panamá está muy enfocado en lo que es infraestructura y, de hecho, desde construir nosotros leemos mucho que ser, que, por ejemplo, el MOP va a ser este año una inversión grande en temas de infraestructura, de puentes, tal vez de la línea, mientras que Costa Rica es otra visión. No se desliga mucho, pero definitivamente está enfocado en proyectos un poco más de edificios, uso mixto y toda esta infraestructura algo privada. Claro, está la pública, pero siempre como que la privada está impulsando un poquito más lo que es el sector construcción. Interesante estas dos perspectivas y por eso agradezco que el ingeniero Rutilio y Nicolás estén acá porque es muy importante tener dos líderes de distintos países dándonos su opinión. Para ir cerrando, ¿cuáles consideran ustedes que serán las herramientas tecnológicas que más se aplicarán este año? Mira, esto, las herramientas tecnológicas aplicadas a la industria de la construcción, nosotros acá pues estamos en los temas innovadores de todo lo que son los nuevos materiales que tienen que ver con la eficiencia energética. Nosotros acabamos de aprobar en su segunda versión un reglamento para la eficiencia energética en nuestras edificaciones. Son nuevas tecnologías pues que se van a llevar adelante en cuanto a los temas de energía. con todo esto del cambio pues que o la tendencia mundial que hay hacia las energías renovables, hacia el tema de la compresión energética, no solamente en la movilidad eléctrica, sino también en la parte de los edificios. Sin duda, Pérez Nicolás representa una institución importante en estos temas. más, podrá explicar mucho más, pero sí, Panamá está en esta tendencia de todo lo que es el tema sobre energía. Algunas tecnologías importantes, en concretos de alta resistencia, son las tecnologías un poco más amigables con el ambiente. Estos se han propuesto pues para el uso de todas estas obras de infraestructuras. Hemos visto también la incursión ya desde el año 2022 de algunos sistemas importantes en el tema de formaletas justamente para evitar los desperdicios y evitar todo aquello que involucra el uso del hormigón y lo contaminante que puede ser, ¿no? Estas nuevas tecnologías pues están todas en función de disminuir ese impacto ambiental, entendiendo pues que Panamá tenemos el tema de carbón cero y eso pues es importante para nosotros mantenerlo y para lo que significa pues en todos estos temas de conservación y en todos estos temas de eficiencia energética, ¿no? Eso yo diría que serían las tecnologías que se pudieran aplicar para este 2023. Vendrán algunas otras, pero que de momento estas son las que te puedo comentar. En el caso de Nicolás, ¿cuál considera que serán las herramientas? Bueno, creo que lo que es, digamos, hablemos de lo que es el proceso integrado de diseño, es algo que se viene dando, evolucionando hace tiempo, ¿verdad? Que es el proceso donde ya estamos dejando atrás ese ciclo de proyecto tradicional que era el propietario tiene una necesidad, contrata a un arquitecto, hacen un diseño, elaboran un estimado presupuesto, hacen un cartel para constructoras y después hacen el proyecto, ¿verdad? Eso así como segmentado y separado en ese proceso cerrado lineal ya se está dejando cada vez más de utilizar y se va buscando algo más integrado. ¿A qué me refiero? En el cual se está tomando en cuenta cuando el dimensionista tiene una necesidad que quiere suplir, va tomando en cuenta, de repente invita a un contratista de alguna área o de alguna otra a la etapa de diseño para dar opinión, involucra a alguien de la comunidad, involucra a alguien del sector financiero y se va como que mezclando un poco más todo ese proceso y se va haciendo ese traslape o ese proceso de proyecto, digamos, más integrado con diferentes disciplinas involucradas en áreas no tradicionales o en tiempos diferentes a lo que era lo tradicional. Y un perfecto ejemplo de eso es BIM, por ejemplo, ¿verdad? Lo que es el Building Information Modeling, que son las plataformas, las tecnologías que hay para que de repente el diseñador eléctrico pueda coordinar con el mecánico y con el civil y el estructural. Todas estas cosas que ayudan a cuantificar y prevenir problemas durante la obra, reducen costos, reducen tiempos de ejecución, ¿verdad? Obviamente todo esto repercuta en menos órdenes de cambio también. Entonces el tema con esto es que eso se va, se van viendo y concientizando sobre los beneficios de esto más y más. Y yo creo que se va volviendo más la norma, ¿verdad? Entonces todo lo que tiene que ver con BIM se va, se va, se va manejando mucho más. Entonces hay mucho más conocimiento sobre la edificación antes de verla ya edificada, ¿verdad? Realizada. Ya se sabe cómo se va a comportar, como mencionó, moviendo a Nutilio, ya se sabe cuáles van a ser sus consumos energéticos, qué tipo de ventanilla va a ser más óptima para que sea más eficiente, qué tipo de acondicionado y cómo van a reaccionar estas cosas entre sí. Todo eso, o sea, yo creo que una de las tendencias que no es algo nuevo, ya viene, pero va a agarrar una fuerza adicional, siento yo, es lo que es el BIM. Por otro lado, tenemos todo el tema de ciudades inteligentes, ¿verdad? Donde las municipalidades van llevando la batuta en eso, liderazgo, donde van integrando diferentes cosas que sus servicios que dan al público, recolección de basura, tránsito, coordinación con semáforos, vigilancia y seguridad en áreas públicas, coordinando con lo que es transporte público, todas esas cosas, la van amarrando y ellos también van usando tecnologías para eso, ¿verdad? Lo que llaman los famosos BMS, ¿verdad? Que es un Building Management System, donde ellos van integrando información que van recogiendo de diferentes fuentes, la integran y la usan para facilitar o mejorar el servicio que dan y para toma de decisiones, ¿verdad? Ahí tienes ejemplos como el Open Blue de Johnson Controls o otros parecidos, parecidos, pero son cosas que se van utilizando en ese sentido. Y de último, tal vez un poco más macro todavía, yo diría que está todo el tema de compras sustentables que ya existe a nivel país, pero es algo que se quiere digitalizar mucho más, ¿verdad? Ahí entran temas como de etiquetados de productos, ¿verdad? Como mencionó un último también, que hay productos que ya son mejores para tal cosa, son más eficientes, son esto, otro. Esa información ya, cómo los diseñadores y los compradores pueden tener acceso a esa información, ver cuáles son las fichas, qué incorporan en sus compras y demás. Creo que hay muchas plataformas que están surgiendo para facilitar eso y promover lo que es ese tipo de movimiento en cuanto a la proveeduría y todo eso. Entonces, creo que todo eso está, son cosas que vamos a ver mucho más presentes y con mayor atención en este año. Ok, muchísimas gracias al ingeniero Rutira Villarreal, presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, y a Nicolás Ramírez, director ejecutivo del Green Building Council de Costa Rica, por acompañarnos el día de hoy. Definitivamente sus aportes son muy importantes para la comunidad. Oye, gracias, gracias. Para que abordemos más temas, definitivamente fue una charla muy amena y le agradezco mucho su presencia el día de hoy. Muchas gracias, muy agradecidos por la invitación. Claro que sí, gracias, Marca, gracias, María. Un placer, Nicolás, estar contigo compartiendo este podcast, que sin duda, pues, esto enaltece y damos un panorama de crecimiento, no solamente país, sino sobre el tema de la región, ¿no? Recordemos, pues, que el tema de la pandemia ha venido, pues, prácticamente a desaparecer las fronteras, que solamente se han convertido, pues, ya en un tema físico, y por lo que todos estamos interconectados unos con otros, ¿no? La verdad que les deseo la mejor de la suerte en este 2023, y nuevamente gracias a Construir por la oportunidad que nos brindan, ¿no? Igualmente, de mi parte, me gustaría dar las gracias a Revista Construir por este espacio, muy informativo lo que nos comparte don Rutilio, igualmente mucho gusto conocerlo y muchas gracias por la información. Definitivamente nos damos cuenta que cada vez más van desapareciendo esas fronteras y muy interesante aprender de las lecciones que tenemos de nuestros vecinos alrededor y definitivamente es un año positivo de ánimo en que esperamos seguir apoyando al sector y poder ir creciendo juntos hacia lo que esperamos llegar pronto. Así es, definitivamente debemos de ver como positivo todo lo que ha sucedido, a pesar de que ha impactado un poquito negativo, pero siempre hay que ser positivos y estar anuentes al cambio que es para bien. Muchísimas gracias a ambos y a nuestra audiencia les invitamos a que sigan sintonizando más episodios de los podcasts de Revista Construir. Hasta la próxima. Hasta luego. Chau.